El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El día que nos invita a cumplir su mandamiento como signo de que permanecemos en su amor esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto Permanecer en el amor Es especialmente difícil en los tiempos que vivimos La fidelidad, el compromiso, el para siempre Es algo reñido con la cultura imperante Pero una forma de permanecer en el amor Es tratar de cumplir lo que Jesús nos enseñó Y especialmente lo que nos mandó Sin duda lo que nos mandó siempre fue avalado por el testimonio coherente de su propia vida Nunca nos pidió algo que no estuviera el primero dispuesto y desafiado a realizar Y por eso su manera de cumplir en el amor Nos anima a quitarle ese manto de desagrado, de obligación Como de lo que es impuesto Pudiendo realizar otras cosas Lo dirá en el contexto de la cruz Se inclina finalmente Padre, si es posible aparta de mí este cáliz Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Como Cristo que eligió la voluntad del Padre Elegimos por amor cumplir sus mandamientos Y nos garantiza además que de hacerlo Recibiremos un gozo tan grande Un gozo perfecto que Él también nos ofrece A este Jesucristo que es camino de fidelidad A este Jesús que nos enseña y anima A permanecer en el amor Y a cumplir sus mandatos Sea el honor y la gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!